A menudo mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio. Siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos. Creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no dores. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. Y bienvenidos una semana más a este espacio creado por Centro León Gótico. Espacio creado por nuestra asociación para dar cabida a todos los comerciantes y hosteleros de nuestra ciudad. Y como no, patrocinado por RBH Global. En él me vais a acompañar a dar un paseo y os voy a contar un montón de secretos de todos esos negocios y tiendas que tenemos debajo de casa. Y ahora nos hemos acercado a esta calle, a calle Julio del Campo número 11 para conocer a Javier, Javier de Carlón Sabores. Javier es toda una institución en León y siempre tiene muchísimas cosas que contarnos. Así que vamos a ver si tiene cinco minutitos y nos cuenta un par de secretos. ¿Me acompañas? Bueno, Javier, muchísimas gracias por atendernos también aquí. Y ahora, si tienes cinco minutos, me gustaría que nos enseñases y nos dijeses un poquito, queremos conocer un poco más de tu esencia, ¿vale? Porque, bueno, tú en León eres una institución, o sea, yo creo que ya todo el mundo te conoce y tu historia daría para escribir un libro. Pero me gustaría saber por qué creaste, por qué concebiste este lugar. Cuéntanos un poquito de dónde surgió Carlón Sabores. Bueno, Silvia, oye, esto de la institución me suena a que soy ya muy mayor. No, no, eres muy conocido. Ah, bueno. Eres muy conocido. Bueno, pues la idea de Carlón Sabores nació en el 2018 y fue un poco, pues, canalizar un poco todas las experiencias que yo tenía dentro de la hostelería. Porque realmente mi trayectoria ha sido siempre dentro de la hostelería y un poquito dentro de la alimentación del comercio. Entonces, era un poco buscar cosas diferentes y agruparlas en una tienda pequeñita, como ves. Yo este tipo de tienda, yo la había visto mucho en Francia, en París, que son tiendas chiquititas, con techos muy altos, con sabor, con un poquito de sabor, mezclando productos diferentes y un poquito de decoración, y es lo que yo he querido trasladar a León, ¿no? Que la gente venga y se siente a gusto. Y lo sabes transmitir muy bien, porque además no solo imagen, sino porque cuando entras aquí hay un olor que es que nos transporta a ese mundo que nos estás transmitiendo. Estamos, bueno, pues quizás muy acostumbrados a tiendas delicates, en tiendas que nos traen muchos productos de León, pero yo aquí veo que vamos un poquito más allá, ¿verdad? Aquí no solo tenemos ese producto de León. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, fíjate yo, la tienda se llama Carlón Sabores, porque decías tú, aromas y también sabores. Y la idea era que no fuera una tienda gourmet, ni delicatese, yo la determino como una tienda de venta tranquila. ¿Qué significa eso? Pues que la gente puede entrar, ver las referencias, mirar por detrás. Yo le explico de dónde vienen, el por qué, incluso pueden probarlo, porque lo que no se toca, no se prueba o no se huele, no existe. No existe, ¿verdad? Como tú, si no se prueba en el vestido, al final no sabes lo que hay ahí. Bueno, y era un poco pues la idea. Entonces yo lo llamo que es una tienda de venta tranquila, con productos del mundo, productos del mundo, porque hay mucha gente que dice, no tienes de León. Y digo, es que León está en el mundo. Exactamente, ¿verdad? Que muchas veces nos olvidamos y... Pues Silvia, yo creo que para conocer o para valorar el producto de León, que tenemos mucho y muy bueno, hay que saber lo que hay fuera también, ¿no? Y ahora tengo que confesarte que a nivel personal, yo tengo debilidad por una cosa, yo tengo debilidad por las conservas. Y mucho más si van acompañadas de un buen espumoso. Y yo creo que tú de conservas también tienes mucho que contar, ¿no? Que es algo que siempre tenemos ahí en la despensa, pero creo que ahora se ha convertido en algo más. Ahora la conserva es algo más que esa latita de mejillones que tenemos todos en la despensa, ¿no? Tú sabes que los mayores productores y consumidores de conservas somos los españoles y los portugueses, porque la conserva en el resto de Europa se asocia un poco a la Segunda Guerra Mundial, que era para dar de comer a las tropas, ¿no? Entonces, bueno, la conserva española, que es todo de costa, de mar, está súper valorada. Y nosotros tenemos de aquí, de la zona del Cantábrico, también tenemos mucha conserva de Cádiz. ¿De Cádiz? Sí, todo el tema del atún rojo, el amelva, canutera, que también me parece que es muy interesante. Y ahí estamos viviendo un momento, que ahora un caprichín, lo que dices tú, un espumoso. Un espumosito con una latirita. Para mí es el champán, además yo todos los años monto un escaparate maravilloso de Bollinger en Navidades, que es proveedor de la Casa Real inglesa, y es el que saca a James Bond. Eso que te iba a decir, digo, y que todos asociamos con 007, ¿no? Pero también tengo que decir una cosa, yo también tengo el de mi amigo Prada, el San Prada, que sigue siendo el rey del vierzo. Totalmente. Y además tiene un producto bárbaro. Entonces, hay un momento para cada producto. Para cada producto, ¿verdad? Todos los días no puedes tomar Vegafifilia, ni todos los días puedes tomar otro vino inferior. Cada momento tiene su producto. Tiene su producto, totalmente. Y además, con los tiempos que estamos viviendo, pues yo creo que todos nos merecemos ese momento, ¿verdad? En casa de abrir nuestra latita, de disfrutar, de relajarnos, de olvidarnos de todo lo que es. Es una de las propuestas que nosotros durante este periodo de tiempo de la pandemia, como tú estás bien diciendo, pues a lo que hemos intentado es traer cosas nuevas, novedades. Novedades. O sea, el Pastrami, el Pastrami, que esto es el sándwich de Nueva York. El querido de Nueva York. El querido de Nueva York, que nos ha comido un sándwich de Pastrami. Un sándwich de Pastrami. Un producto que lo llevaron los judíos rusos a Nueva York, en el siglo XIX. Los italianos lo cogieron, añadieron la I y de Pastrami, Pastrami. Una mostaza de cerveza ahumada, para hacer el sándwich. Un jamón york con trufa. Carrega. Esto que a mí me encanta, he vendido en verano es la burrata de pudia, que es el tacón de la bota de Italia. El mejor queso azul, que no se me enfade Tomás, que yo sé que el tuyo es muy bueno, es de Picos de Europa, pero este año se lo dieron a este queso de Lugo, que era Sabel. Es un queso azul de Lugo, de chantada, hecho con leche de vaca jersey. Una mini torta que es de Valladolid, pero es como la torta alcazar de oveja, mira cómo estás, toca el dedo, métetelo ahí. Vamos a meter el dedo, bueno, bueno. Esto tiene que ser un pecado, ¿eh? Esto tiene que ser un pecado. ¿Cuánto está? Lo metes un poquito encima el radiador, que coja temperatura. Las latitas que tú decías, esa la fuente, mira qué presentación. Tú que eres de moda. Es que esto, o sea, ya solo se te van los ojos. Tú esto, tú te lo imaginas en un vestido. Sí, vamos a hacerlo, vamos a trabajar juntos para crear el primer diseño con las latitas de conserva, que todo se andará, ¿verdad? Oye, Javier, y ya para terminar solo me gustaría hacer otro apunte, porque tú, todos sabemos que eres muy trabajador y aquí nos lo estás demostrando todos los días. Aquí nos haces todo el trabajo, porque aquí podemos venir y podemos comprar lo que nos guste, nos podemos llevar este queso, pero y si lo necesitamos ya emplatadito, presentado, pues para cualquier cena, para cualquier desayuno de trabajo, ¿nos lo haces también? Hombre, vamos a ver, yo no es por presumir, pero probablemente tenga las mejores tablas de queso del mundo. Lo sé y no estás exagerando. Quesos de distintos puntos, además van numerados, el orden en lo que lo tienes que tomar, por intensidad, mezclando de otros países y de España, y bueno, al final queda una tabla presentada que tú solamente tienes que llegar a la mesa, ponerte el tacón y disfruta con los amigos. Así que ya sabéis que si queréis quedar bien, si tenéis esa cena, esa reunión con amigos y queréis quedar bien, pues ya simplemente tienen que venir a verte y tú solo, Carlón Sabores, en calle Julio del Campo, número 11, así que ya sabéis, venís a ver aquí a Javier y no tenéis ningún problema. Bueno, pues me tengo que despedir, que tenemos que seguir de ruta por León y por sus calles, ha sido un placer, ha sido un placer, me ha encantado este ratito charlar contigo y nada, yo ya me voy apuntando aquí la lista de la compra que tengo que hacer. Vale. Bueno, y ahora es el momento de poner ese toque de elegancia y poner ese toque de glamour. Nos hemos acercado hasta Padre Isla, número 5, para conocer a un establecimiento tradicional, tan tradicional que tiene el Premio Nacional al Comercio Tradicional 2018, una peletería que lleva en nuestras calles más de 80 años. Vamos a hablar con Javier Lastra para que nos cuente el secreto de la monsita. Bueno, Javi, como les decía antes, ha llegado la hora de poner el toque de glamour. Lo primero, me gusta empezar siempre preguntando un poquito por el origen, porque vosotros lleváis muchísimos años vistiendo con las mejores pieles a todas las leonesas y a mí me gustaría saber que nos contaras un poquito cuál es el origen de la monsita. Los orígenes de la monsita, bueno, pues nosotros llevamos y lo he dicho en otras ocasiones, pero espero que nadie nos ponga colorado, llevamos unos 84 años abiertos más o menos. Casi nada. En teoría, somos la peletería más antigua de España y los orígenes pues fue cuando nació mi madre que se llama Monche, entonces mis abuelos decidieron abrir una peletería en aquellos tiempos, en un principio en la calle La Rúa que era la zona comercial de León y le pusieron el nombre de mi madre recién nacida y luego ya con el paso del tiempo pasamos aquí a Padre Isla y ya cogieron un poco el timón mis padres en su día y ahora estoy yo aquí al pie del cañón. Y por cierto, muy bien, porque si alguien ha sabido y si alguien puede hablarnos de reinventarse, pues ese eres tú porque no solo has sabido continuar con este legado, esta empresa familiar que tienes, sino que también has incorporado de una manera increíble las nuevas tecnologías a tu empresa, o sea, estamos hablando que tienes uno de los e-commerce más florecientes de nuestra ciudad, utilizar redes sociales como un canal de YouTube en el que nos enseñas todas las semanas novedades de moda, o sea, cuéntanos un poquito esta faceta y cómo lo has hecho para llegar hasta donde estás. A ver, el comercio de las tiendas físicas tradicionales tienen que reventarse, es evidente, porque lo que hemos hecho durante mucho tiempo es esperar en nuestros establecimientos a que la gente venga y hoy en día lo que hay que hacer es abrir un poco las puertas y las ventanas de nuestros negocios y buscar nuevos clientes donde sea. Hace unos años que ya empezamos a abrir el e-commerce, un e-commerce de moda sobre todo de complementos de moda, desde un principio tuvimos una apuesta un poco internacional por internacionalizar nuestro proyecto en el e-commerce, la monsita.com para nosotros ya suponen ventas inclusive bastante por encima de la tienda física y bueno, lo que empezó como una pequeña aventura de vamos a ver si vendemos algo, vamos a ver si alguien nos visita, sobre todo encaminado a que vinieran a nuestra tienda física y demás, pues ahora se ha convertido en un proyecto en el que el 99% de las ventas es a personas de fuera de León, el 25% de las ventas es a personas de fuera de España y bueno, pues nuestro planteamiento en el e-commerce es seguir creciendo y... Qué curioso porque entonces alguien que necesita porque vosotros, bueno, hablamos por supuesto de las pieles, pero aquí tenemos complementos, bolsos, tenemos cualquier cosa que podamos necesitar en un momento dado para un regalo, para un detalle y eso podemos encontrarlo de la manera tradicional con vuestro asesoramiento pero también de manera online. ¿Cómo no? Te voy a pedir que nos enseñes porque no me puedo ir de aquí, no me puedo resistir a no probarme alguna tendencia, enséñanos alguna novedad, enséñame algo. que pruebe lo que te pruebe seguro que te va a quedar bien pero es más mérito de la percha que de la propia prenda. Pero bueno, mira, por ejemplo, esta es una capa de visón combinada con tela que va un poco en nuestra filosofía de en las pieles hacer algo diferente y sobre todo entrar un poco en lo que es la moda preta porte de que sea moda para todos y que cualquier persona lo pueda poner. No es una prenda excesivamente cara y seguro que te queda muy chula. Y además súper de actualidad porque tenemos que quitarnos el mito de que las pieles son para la gente mayor. No, no, no. Me parece súper de actualidad y me parece una prenda. Oye, Javi, y te quería yo preguntar ¿qué pasa si tenemos el típico abrigo pues hablando de esto un poco que a lo mejor está un poquito pasado de moda, que a lo mejor hemos heredado de nuestra madre? ¿Qué podemos hacer con él? Cuéntanos. Pues mira, al hilo de lo que comentábamos antes bueno, de avanzar en la modernidad de una tienda, de una página web, de vender fuera de España o de cosas así, lo que no hemos querido perder nunca y queremos seguir conservándolo y es una apuesta que siempre vamos a mantener es nuestro taller tradicional. Nosotros tenemos un taller tradicional tanto para reformar prendas nuevas como para reformar prendas antiguas y eso es un nicho de mercado muy grande porque no hay casa hoy en día donde no haya una prenda antigua. Entonces esas prendas antiguas nuestra apuesta es la señora viene para acá les enseñamos modelos de los nuevos de este estilo modelos verdaderamente modernitos y chulos y actuales y le damos presupuesto para su prenda dejarla como la que ve en la tienda. Con el vestido que hemos heredado de nuestra abuela que lleva años colgado en el armario podemos hacer prendas tan actuales como cualquiera de las que tenemos aquí. Sí, claro porque tú date cuenta que hoy en día ya no es solo que la señora lo quiero hacer es que hay muchísima gente que lo hereda tiene abrigos de su madre de su tía o de quien sea un poco hablando un poco así en plan broma del cuéntame pero de unas calidades muy muy buenas porque antes todo lo que se vendía era de una calidad altísima y nosotros lo que le enseñamos es un modelaje nuevo de este estilo cosas divertidas y cosas actuales y se lo dejamos exactamente igual como lo que ve. Bueno, pues a mí me parece a mí me parece una opción pero vamos que ya no solo ya no solo interesante por conservar esa prenda y el valor sentimental que seguro que tiene sino porque podemos darle una segunda vida a todas esas prendas que tenemos en el armario. Bueno, Javi pues ha llegado vamos a seguir ahora paseando por las calles de León y vamos a seguir conociendo a otros comerciantes y a otros hosteleros de León pero te voy a dar las gracias por atendernos también ha sido un placer. Gracias a vosotros ha sido un gran placer. Y esto no sé yo si te lo devolveré. Hay que hablar con Juan Pablo a ver el día de los enamorados a ver qué pasa. Muchas gracias. Un clásico de nuestras calles es Marquetería Zaira nos encontramos en Arquitecto Torvado número 4 y vamos a conocer a Marisa para que nos cuente el secreto de llevar enmarcando más de 40 años los sueños de todos los leoneses. ¿Me acompañas? Bueno Marisa muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa que me encanta tengo que decir que me encanta venir aquí porque me parece todo tan bonito lo tienes puesto todo con tanto gusto que es un placer muchísimas gracias por recibirnos. muchas gracias a vosotros por acordaros de mí para estos eventos tan agradables. Yo te quería preguntar si te parece vamos a charlar ahora un rato tú y yo yo quería preguntarte un poco por el principio ¿vale? Yo sé que tú llevas aquí un porrón de años y un poquito más bueno pues vamos a sumar mira empecé en el año 1980 que yo tenía 20 añitos y han pasado 40 ya 40 años así que sí que son muchos años muchos años en León muchos años al público y muchos años con este negocio que la verdad es que es si quitamos la parte de la economía ¿vale? la borramos vamos a obviarla dejamos a un lado es maravilloso y precioso es muy creativo y disfrutas mucho además y yo sé que además tú tienes una historia muy bonita que además recoge en este libro que publicamos en Centro Lengótico en la Asociación hace no mucho tiempo y tú tienes una historia muy bonita que se recoge aquí ¿nos la cuentas? Sí pues mira dentro de mujeres extraordinarias emprendedoras de aquellos años además bueno pues mi madre ha sido una mujer que siempre pintó yo he vivido siempre con ella pintando con sus cuadros dibujó siendo los otros niños además incluso hasta estudió en la Escuela de Artes y Oficios aquí de León también o sea toda una pionera le encanta sí sí lo ha vivido siempre y bueno pues estaba harta de que fuera a marcar y que en todos los marcos puntas en las esquinas y ya eso no lo entendía no lo conseguía y bueno pues ante tal descalabro cogió y cogió a mi padre y se fueron por toda España a buscar un taller un sitio donde hicieran esto de manera más artesanal y no se pusieran puntas en las esquinas pero no lo encontraron entonces mi madre llegó decepcionada León diciendo que bueno no era posible que si porque todo el mundo le decía que aquellos iba a desmontar y ella decía que eso no se podía desmontar que tenía que haber maneras y fue un poco el comienzo de todo partió de ahí o sea ya empezó a investigar hasta que pusimos la tienda directamente y decidimos que los marcos iban a llevar puntas empezábamos con grapas manuales a los añitos ya salieron unas máquinas especiales para poner grapas lo cual se agradeció pero bueno en principio todo muy a mano o sea que fuisteis totalmente tu madre tú fuisteis unas pioneras y dijisteis vamos a revolucionar el mundo de la marquetería y yo siempre me pregunto me imagino que como en todo siempre va a haber modas y siempre va a haber cosas que estén más de tendencia que de otras entonces ahora ¿cuál es la última tendencia que podemos encontrar en marquetería? la última tendencia en principio es ir a mucho por el marco la obra sin marco más que nada porque bueno es más asequible es verdad sí, bueno bueno ahí puedes poner piezas que sin marcar ya te luce pero realmente yo por experiencia te digo en el momento que tienen un marco yo las pongo en el escaparate automáticamente entran a preguntar el doble o el triple de veces que cuando no lo tenía pero bueno la tendencia es mucho la L americana los marcos en aluminio los hay forrados de madera quedan muy bonitos es una forma de enmarcar sencillo pero con cuerpo con prestancia bien hecho porque una maderita estrecha siempre resulta un poco cutre se ven luego anillas alcayatas yo soy un poquito especial para eso no solo es lo que tú ves o sea no solo es como tratas la obra sino cuando tú la colgas en tu casa también como está colgada quiero decir es que todo es un proceso incluso el cuidado con el tiempo las obras no vale colgar un cuadro en la pared y olvidarse que tienes un cuadro en la pared tú tienes que controlarlo que vigilar que no se manche que no se agrede que no se estrope me imagino exactamente porque claro es que tienes claro es que tú tienes aquí infinidad de molduras de muestras o sea yo veo tantas que y la mitad de ellas son de artesanía con lo cual puedes personalizarlas claro esa era otra cosa que te quería porque vosotros trabajáis de manera cuando decimos que personalizáis y que cada trabajo es particular realmente es así vosotros tenéis un taller artesano en el que podéis hacer ese marco para esa obra determinado que estamos buscando para a lo mejor esa persona más exigente y otro tipo de cosas yo por ejemplo ahora estoy preparando una galería para una clienta para poner en una una puerta prepara algo con radiadores también cubre limitadores o sea haces cosas un poco a veces fuera de lo que es lo tuyo sin más pero bueno sí que realmente lo importante es el enmarcado a mí es lo que siempre nos hemos dedicado como primordial y lo que más me gusta Marisa me encanta oír hablar podría estar horas oyéndote hablar de tu trabajo porque además se nota que lo vives y muchísimo y que lo disfrutas y nada simplemente quiero darte las gracias ahora nos vas a enseñar muchas más cosas pero quiero aprovechar para darte las gracias porque me ha encantado bueno tú y yo aparte de vecinas somos amigas y siempre es un placer siempre es un placer venir a charlar contigo porque porque me parece que tu historia refleja como nadie esa pasión por lo bien hecho esa pasión por lo artesanal y es una cosa que me encanta es disfrutar con el trabajo yo pienso que en un trabajo puedes limitarte a trabajar y otra puedes vivirlo y disfrutarlo ¿no? que ya que estás y más nosotros que somos autónomas hacemos más horas que un tonto pues hombre que menos que hacerlas bonitas que te guste disfrutarlas y con una sonrisa ¿verdad? que siempre digo que da tanto y está barata yo a ser posible si me puedo reír de mi sombra perfecto perfecto ¿verdad? bueno Marisa pues muchas gracias de nada cariño bueno y ahora vamos a charlar un ratito con Pilar que lleva más de 30 años detrás de las puertas de reconocimientos León llevas toda una vida ¿no? efectivamente cuidando de la salud visual de todos nuestros conductores sí bueno esos son más los médicos pero yo me ocupo a recepcionar desde el año 1987 en noviembre en noviembre ya que don Gregorio Navarro dueño de Ópticas Navarro sí decidió emprender centros de reconocimiento uno lo hizo aquí en León y otro una otra óptica que tenía en Madrid y desde el 87 o sea que aquí y tú siempre has estado detrás de esa recepción efectivamente porque realmente bueno ahora todo lo hacemos desde aquí o sea no tenemos que pisar tráfico para nada lo hacemos todo desde aquí es que pagamos hasta la tasa de tráfico yo vamos o sea que lo he hecho hace poquito os lo digo desde mi propia experiencia que es vamos una maravilla ¿no? lo hacéis todo es mucho más sencillo antes sí que tenías que venir hacia el reconocimiento llevabas físicamente el certificado esperabas tus colas correspondientes cuando se podía hacer colas bueno ahora también hacemos cola pero de diferente manera de diferente manera ahora sin cita previa ibas allí la cola pagabas la tasa y todo este lío ahora no ahora es todo online se ha facilitado muchísimo toda la renovación y bueno ciertamente siendo un trámite que es un poco costoso o sea de tener que venir uy me ha caducado como muy engorroso te resulta porque como es cada 10 años pero bueno pero aquí lo ponéis muy fácil o sea aquí lo ponéis muy fácil porque nada venimos con el DNI y ya está o sea el DNI antiguo y tú lo haces todo ¿verdad? tú te encargas de todo nos llega el carnet a casa ¿verdad? la DGT lo manda a casa siempre nos ha gustado siempre seguir la trayectoria y facilitar las cosas y el carnet de conducir lo manda la DGT a casa pero hay algunas veces que se extravía y yo siempre me ofrezco y yo siempre me ofrezco a los conductores a mis clientes si se os pierde el carnet si no os llega a casa no dudéis en llamarme que lo reclamamos y yo peleo con la de tráfico con correos donde sea y el carnet aparece y por ahora ha aparecido ahora siempre ha aparecido ¿verdad? no se ha quedado ninguno extraviado en el limbo no, no, no siempre ha aparecido Pilar y otra cosa de la que me estoy dando cuenta es que bueno también por esta vida que llevamos ahora que nos encanta probar deportes nuevos conducir tipos de vehículos diferentes aquí no solo podemos renovar nuestro carnet de conducir común sino que también tenéis hacéis otro tipo de especialidades ¿verdad? cuéntanos qué más cosas podemos venir a hacer aquí a renovar se puede renovar o sacar los permisos de armas León siempre fue una provincia muy de cazadores actualmente ya hay menos la verdad es que la afición a la caza ha disminuido mucho pero se siguen haciendo los permisos de armas escopetas, rifles, demás también hay para embarcaciones que aunque León no tenemos bueno, pero tenemos pantanos tenemos pantanos que me imagino ¿no? que también y sí sí que efectivamente mucha gente va a Asturias que lo tenemos aquí al lado que lo tenemos aquí al ladito y sí vienen a hacer las de navegación animales potencialmente peligrosos hay una serie de razas que están ya estipuladas por ley que si tienes esa raza tienes que tener una licencia te la exige tu ayuntamiento o sea que eso es una cosa que es obligatoria mira, yo solo desconocía que necesitábamos para cierto tipo de... sí, los que están considerados de razas peligrosas tienes una vigencia de 5 años tienes la abstención y la renovación y además aquí contáis con una serie de profesionales con una larga serie de profesionales que son los que se ocupan pues de realizar todos esos reconocimientos ¿no? tenemos oftalmólogos cuéntanos un poquito ¿quiénes te ayudan? bueno, por ley la ley te exige tener psicólogo médico general y estos presenciales que te tienen que hacer el reconocimiento que te tienen que ver cara a cara eso, que te tienen que preguntar qué ves que todo y luego por ley cuando hay problemas oftalmológicos que no ves suficiente que confundes algún color por ley siempre tiene que haber un especialista un oftalmólogo en Reconocimiento de León contamos con la gran suerte de que tenemos dos grandes especialistas que son Sergio García Estebanez y Antonio Martínez Fernández que lo podemos hablar luego con él ¿ah, está por ahí? pues está por ahí pues entonces lo vamos a secuestrar para que nos cuente para que nos cuente un poquito más en qué consiste su trabajo ¿vale? pues sí bueno y en Reconocimiento de León es ahora mismo el único centro de León que cuenta con con servicio de oftalmología aquí tenemos al doctor Antonio Martínez encantado doctor cuéntenos un poquito ¿cuáles son esas patologías más comunes en las que acuden a los pacientes? aquí estamos dos oftalmólogos está el doctor Sergio García Estebanez y yo yo llevo ya 26 años él lleva un poco menos realmente nosotros hacemos oftalmología general o sea cataratas glaucoma hacemos cirugía y del centro pues sobre todo vienen problemas de catarata gente que ha ido a examinarla para pues descubren que no ve bien o gente que no sabía que tenía un defecto de refracción que era miope o que tenía un estigmatismo pero en general es una una consulta de oftalmología general o sea que podemos acudir a usted con cualquier tipo de problema sí, sí aquí a mí o a mi compañero doctor García Estebanez pues estamos los dos con cualquier problema oftalmológico y es que qué importante es la salud de los ojos ¿verdad doctor? qué importante es la prevención más en este caso ¿verdad? efectivamente bueno pues nada no sólo para los conductores sino para todo el mundo para todo el mundo en general pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos ha sido un placer y encantada gracias igualmente a menudo mirando desde otro punto de vista vemos lo que otros ni siquiera perciben por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no dores porque muchas veces la solución está frente a ti la nueva perspectiva en consultoría la solución de la solución la solución de la solución Gracias.